No pierdas los estribos, si encuentras los motivos Tu ausencia me castigo, solo quiero contigo Los recuerdos son testigos de que eres mi reina Y así te lo digo, aquí se ensució el trigo Creías que era tu amigo, pero negativo Tapo el negro con el blanco como Michael Jackson Aquí hay más tiros que los que pegan por ficción Samuel L. Jackson Y yo tocando madera como Jack Nicholson Una bolsa gratis gracias a tu bolso Estate tranquilo que yo estoy nervioso Te salgo con piloto lo aparatoso Te pongo la pila pero me la pelas Porque das la mano y te coge en el brazo Tú dame la mano que te cojo el Rolex Aprobaste en el colegio pero en la calle suspende misterio Suspense, aquí somos lobos igual que en la de Scorsese Mira que valientes tratan de esconderse Yo con Jordan y tú con Converse Conmigo no converse porque no ando en gente Porque es que en verdad ya sé que me mientes Esto es Madrid y si te dejo en jaque mate Parezco Johnny Depp, soy pirata del asfalto y trapicheo con chocolate Banana Cus, niño no el de Billy Bonka Joder tronca como te gusta la bronca Perdí la vergüenza cuando iba de amarillo como un puto Simpson Busqué una venganza como Liam Neeson Hablando de mí, ni siquiera me conoces Porque si me conocieras te callarías y ya lo sé Estoy soñando con nueves y con veintidoses Estoy de viernes a jueves petando el subwoofer Pa' que lo escuches la mami y se percate de lo que son temas Toma buena crema y hasta luego Luca que te quede sema Pa' que lo escuches la mami y hasta luego